El CEBAS ha presentado esta semana dos proyectos que están desarrollando en sus instalaciones. Coucho Plant es uno de ellos, en castellano, de la vaca al campo, y el otro, baloboil. El primero de ellos, y muy interesante para el sector primario, tiene como objetivo obtener aminoácidos a partir de proteínas contenidas en residuos de matadero. ¿Cómo convertir piel, pezuñas y cuernos de res en algo beneficioso para la agricultura? Parece difícil, pero no lo es. Se realiza biodigiriendo estos desechos con microorganismos y enzimas. Pero mejor lo escuchamos, porque Carlos García Izquierdo, coordinador del Área de Ciencias Agrarias del CSIC, lo explica de manera más didáctica. Los dos proyectos, el Coucho Plant y el Baloboil, son proyectos que tratan de valorizar algún tipo de residuos. Son residuos diferentes en lo que tratan. El Coucho Plant trata de residuos derivados de mataderos, residuos complicados como son pezuñas, plomas, piel, etc. Complicados de deshacerse de ellos, deshacerse de una forma medioambientalmente coherente. Y el Baloboil trata de, precisamente, aceites usados, domésticos usados, que se emplean actualmente, en algunos casos, para hacer biocombustible, pero que siguen dejando un residuo que hay que deshacerse de él de forma ambientalmente coherente. En los dos proyectos se ha conseguido valorizar de alguna forma medioambientalmente lógica, socialmente aceptable y económicamente viable. Si empezamos por el Coucho Plant, de la vaca a la planta, lo que se trata es, como he comentado, de coger aquellos residuos que son difíciles de eliminar y convertirlos en un elemento. Son fundamentalmente proteínas y lo que estamos haciendo en el proyecto es convertirlos en aminoácidos y esos aminoácidos aplicarlos al suelo desde el punto de vista agrícola. Entonces, estamos cogiendo algo que es, como digo, supone un problema al tenerlo y vamos a ser capaces, en este caso, con microorganismos, desde el punto de vista de técnicas, como dice Europa, ambientalmente amigables, coger ese tipo de residuos, aplicarle unos microorganismos y degradarlos, son proteínas, hasta llevar los aminoácidos. Y esos aminoácidos los aplicamos al suelo que tienen un carácter efectivo positivo desde el punto de vista de que pueden ser estimulantes del crecimiento vegetal o incluso hacer las labores de biocontrol, de eliminación de algunos microorganismos patógenos del suelo y evitar el uso masivo de pesticidas. Realmente, deshacerse de los residuos de matadero es un verdadero proyecto que se soluciona evitando un problema no exento de peligro para el medio ambiente. Si mediante este proyecto los agricultores se quitan una complicación importante y se crea un mercado intermedio que genere puestos de trabajo y el agricultor sale beneficiado, nos parece un proyecto muy interesante. Hasta cierto punto es fácil de entender. Se cogen ese tipo de residuos y lo que se hace es una biohidrólisis enzimática con ellos. ¿Qué es lo que se hace? Pues se meten en un bioreactor y en ese bioreactor se introducen unos microorganismos que en este caso es en concreto un bacilo y una E. coli que sobreexpresan en concreto una proteasa. Los tenemos adaptados para que sobreexpresen una proteasa. ¿Qué es lo que hace esa proteasa? Esa proteasa se come la proteína de los cuernos, pezuñas, plumas, etcétera que son residuos proteínicos y esos microorganismos lo que hacen es partir la proteína. La parten y la convierten en aminoácidos o en otros péstidos y dipéstidos que son un pool de nitrógeno necesario para lo que nosotros vamos a usar. Una vez que todo lo tenemos partido y convertido en ese pool de nitrógeno, aminoácidos, péstidos y polipéstidos, eso es lo que nosotros podemos aplicar al suelo y lo aplicamos al suelo de forma que le estamos aportando a la planta el aminoácido que ella necesita sintetizar gastando energía. Por lo tanto, le facilitamos el que no tenga que sintetizar el aminoácido porque ya se lo estamos poniendo a nosotros. Eso que conlleva un efecto bioestimulante. Y la planta funciona mucho mejor porque el gasto energético que tiene que hacer para conseguir aminoácidos ya no lo hace, lo emplea en otro tipo de acciones. Por lo tanto, tiene un efecto bioestimulante. Pero es que además, ese tipo de aminoácido que en gran parte es sulfurado, procedente de tirosina, porque procede de unas proteínas que tienen ese azufre, lo que hemos visto nosotros es que en el suelo produce una serie de antibióticos que luchan contra algunos microorganismos patógenos del suelo. Entonces, tiene esa doble función. Por una parte, efecto bioestimulante porque estamos poniendo aminoácidos para la planta y por otra parte, efecto biocontrol de algunos microorganismos patógenos porque en el suelo aporta algún tipo de antibiótico que lucha contra algunos microorganismos patógenos. Todo este tipo de proyectos al final lleva una parte comercial que a nosotros como investigador se nos escapa pero que sin duda la tiene. Teóricamente es como se está hablando. Hay un beneficio porque se deshace uno ambientalmente aceptable de una parte de residuos que son problemáticos. De otra, se genera un producto que ese sí que hay que comercializarlo. Esos aminoácidos habrá que comercializarlos, pero de una forma coherente por las empresas del sector. Y ese es el punto clave del proyecto porque al final es un proyecto integral. No es que nosotros consigamos con los microorganismos comernos todos los residuos, a lo mejor nos comemos sobre el 80% del total. Hay un 20% que no se come pero que se forma con ellos unos peles que también son aprovechables para el suelo como materia orgánica porque esos peles que se forman son los carbón y nitrógeno. El otro proyecto, Baluboil, consiste en tomar aceites usados domésticos para obtener biogás, además de un digerido para la agricultura. Hoy en día la agricultura y la ganadería han dejado de ser los últimos en aplicar tecnología e innovación, circunstancia que la convierte en puntera en numerosos países, entre ellos el nuestro. Fijaros, solo os voy a poner un ejemplo. Un animal se muere en una explotación y una explotación que tenga 3.000 o 4.000 lechones o 1.000 ovejas, pues se muere casi todos los días, por desgracia. Se muere. O vendo un animal o compro un animal. Bueno, pues el que se muere hay que registrarlo, hacer un tratamiento de ese cadáver. El que vendo, tiene que haber un técnico competente que me permita ese movimiento animal, bien porque vaya a otra ganadería, bien porque vaya a matadero. Y si compro algo, tiene que alguien autorizar al que salga de donde está y llegue a mi casa. Y eso todo tiene que estar registrado. Gracias a Dios hoy las herramientas informáticas nos permiten una gran capacidad, pero el volumen es bestial. Solo en Murcia, que es una comunidad autónoma pequeña, tenemos más de 6.000 explotaciones. Al que se muere antes, ¿qué hacíamos? Digo antes, hasta hace 4 días, y toda la vida, toda la historia. Yo que vengo de familias de toda la vida ganadera, pues cuando a mi pobre padre le hablaba de estas cosas, se echaba las manos a la cabeza. ¿Qué hacíamos? Pues se enterraba al animal. Se prohíbe el enterramiento de animales y se le tiene que dar otra salida como sándal, como un subproducto. Entonces, esa salida, pues fijaros la que es. Un camión que viene, coge ya el ganadero, que se me ha muerto un animal. Viene un camión, coge ese animal y lo lleva a un lugar de tratamiento en función de lo que permite la normativa vigente. 6.000 explotaciones, fijaros lo que es las llamadas diarias que se producen. Y ese movimiento, lo que significa, en términos también sanitarios, porque el camión, esos controles se tienen que hacer de forma muy exhaustiva. Bueno, gracias a Dios ya tenemos experiencia suficiente para saber que tenemos controlada esta situación. Pero cuando entró en vigor el año 2003, junio de 2003, no se me olvidará en la vida, evidentemente, pues fue un verdadero nuevo terremoto sobre la producción animal. Otro sándal importante, pues son los, como se ha dicho, desperdicios de matadero. Y es parte de ellos lo que está hablando este proyecto. Si los proyectos consiguen ser incorporados en el día a día de la agricultura y la ganadería, será otro paso más para lograr la sostenibilidad medioambiental.